¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Exterminio! 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 Pero es la verdad hermano, hoy te doy de comer Vos sabes que lo único que va a hacer perder Y se termino Yo soy el exterminador Pero más negro y con más poder Mirá como la puedo vencer Cada rima que te tiro mi hermano Vos sabes vas a perder Pero la verdad que este gordo se agita A él te lo reconocen porque se sentó en la mesa En el cumpleaños y la hermanita Encima rompía la silla de plástico Pero igualmente hermano, vos sabes que soy maniático Pero la verdad que vos no tenés decencia Sos el único gordo que no clasifica una competencia Con eso te lo digo todo Pero igualmente hermano, vos sabes que es frita y yo no jodo Dice aéreo, pero sabes que pueda Ey, dice aéreo, pero si las vacas no vuelan Vos sabes que ahora yo tengo memoria En esto yo me cebo la victoria Dice el termino el mismo tema de nuestra batalla Antes yo se repite la misma historia Vos te vas, ya te fuiste Como la otra vez que conmigo vos perdiste Mi rap te detonó El único que no clasificó Bien que este gordo a vos ya te ganó Una vez a vos yo te tengo de hijo Y lo sabes, vos no entendés Con una rima te corrijo No podés hacerlo Bro, dejaste el hijo Vos quisiste hacerlo acá mi hermano No hay prurijo Yo no soy prurijo Yo no soy prurijo Estoy desviado Yo no soy mi hermano Vos sos un agrandado Te agrandaste y fracasaste No pudiste y no entraste En el tramo ya te vas Y estás muy refrutado Muy refrutado Muy refrutado Tiempo La seguida Rola la boca No hay que tener la incompetencia Shh, callate Vos, vos, vos Yo te voy a asesinar Exterminio Hoy te vine a fumigar Vines a fumigar Estas cucarachas que quieren entrar en la cultura Pero no saben rapear Me quieren atacar a mí Pero no puedes un MC Lo separa a él No puedes jugar contra mí Te tiro un fin, no te sentí en frenes Y que yo te mato Te ato, mi hermano Cae la gorra ahí Deshacenme No querés hacerlo, hermano En la instrumentale Improviso en el momento Yo tengo talento El asalto represento Brother en todas las ciudades Deshacenme, hermano Y ya te mato El asalto con mi hermano Yo soy un gato Vos querés hacerlo y ya te mato Lo repito, te complico Sos mi hijo Y ahora vos te vas, novato De acá, no tirás rap Te vas, no podés La fluidez que vos no tirás No tirás, no te la aguantás Ya se asoma Vos tirás, vos tirás Este gordito practica el canibalismo Dice que me ganó mi level super hoy Y eso no es lo mismo Pero igualmente Vos sabés que te gané Cuántas tortas fritas te comés Pero igualmente Vos sabés que en la rima va mal Y con tus piezas Puedo llenar un placar Mirá lo que te digo Hermano, te castigo Vos sabés que de mi nivel no es capaz Mirá que este no es capaz De caminar al agrido para mear Y solamente es cortás Cortás este ritmo Vos sabés que en la rima siempre Y no es loquismo Pero igual Esta rima sale necia Con tu gordura me parece Eso es la campana de la iglesia Mirá, esto es de castigo Ey, vos sabés que te bendijo Pero igual vos sabés que en esto se excita Y este gordito se tiró a la mesa Cuando vio la torta frita Clamado 3, 2, 1 3, 2, 1 Vamos, asalto, guacho Te representa asalto y yo te asalto No está guardi, papá Vamos, asalto en la casa, amigo Tirate un beat, Juance Blu, tirate un beat Vino a tirar un beat No, no, no Toca Vos sabés que te mato a la De rapiada Pero igualmente hermano Mi freestyle improvisada Tu nivel es más mentira Te digo Tu nivel es más mentira Que King Kong de una patada Imaginate el flash Te lo digo Pero igualmente hermano En freestyle yo te castigo Te pongo crazy Te pones amazing Pero porque no te busco hermano Y con el nivel te castigo Y te corrijo Porque vos decís que sos mi hijo Pero igual vos sabés que en la rima flasha Ey, dice que soy el hijo Mi papá Eso que mi papá es gordo Pero este gordo ya se pasó de la raya Imaginate Hermano te lo digo Para que veas hermano Vos acaso sos el mendigo Pero igual vos te comés la bola de flyle Te tiraron la gorra al piso Pero porque querían que vos gordito Bailes Díselo Va 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 Hermano Teniste perfora Yo soy la campana La rima viene y termana La reconcha de tu hermana Campana Llegó tu hora No puedo hacerlo acá Y esto es instantáneo Puedo hacerlo esto Me parece extraño Este ya lo sabe Se llama cráneo Y es normal Que en la batalla Yo le rompa el cráneo Y es así Dice que es repetida No la escuché No importa la movida Yo ya te gané Tengo la movida Vos te quedas sin salir Al cráneo No importa Vos ya te gané Más 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 En tres Dos Uno Pasador Gracias.